Hola, le damos la bienvenida al mes de diciembre contándoles un dato curioso de esta fecha especial que se convirtió en el emblema universal de la Navidad. Sus colores son el reflejo del auténtico significado de esta celebración tradicional y refleja el amor y la esperanza que trae al mundo. ¿Sabías que la flor que simboliza la Navidad es la flor de Pascua? En esta época decembrina se reviven algunas tradiciones de la región como la utilización de la flor de Pascua. Identificada con los colores rojo y verde, sus colores son el reflejo del auténtico significado de la Navidad. Esta insignia natural, también conocida como Nochebuena, Pastora, Ponsetia o Estrella Federal, proviene del arbusto o pequeño árbol cuya altura puede variar entre 0.6 y 3 metros aproximadamente, perteneciente a la familia de la Euphorbiacea nativa de Mesoamérica. Por lo anterior, la flor de Pascua, cuyo nombre indígena es Cuotaxochif, tiene una larga e interesante historia originaria de México y América Central. Además, es conocida por su nombre científico Euphorbia pulchirrima, lo cual proviene del apellido del embajador de los Estados Unidos en México, Yuel Poinsettia, en 1822. Es por ello que el 12 de diciembre, especialmente en Estados Unidos, se conmemora esta fecha como el Día Nacional de la Poinsettia, en honor a dicho embajador, quien introdujo la planta en el país en el siglo XIX. Durante esta época, la flor de Pascua está en su punto máximo de belleza y popularidad, lo que la convierte en un adorno navideño destacado e imprescindible. La flor de Nochebuena cuenta con más de 100 especies y se puede localizar en otras naciones como Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, Cuba y España. Asimismo, tiene diversos nombres de acuerdo a la región, ciudad o país en el que se encuentre, de los cuales podemos mencionar, en Bolivia se le conoce como la Rosa Pascua, en Chile y Perú es conocida como Corona de Inca o Flor de Inca, en Colombia y Ecuador se le conoce como Flor de Navidad y en Perú también es conocida como Flor de Cardenal. Adicionalmente, esta planta era utilizada de forma medicinal por los aztecas, quienes la cultivaban. Para ello, simboliza la pureza y la sangre de los sacrificios que ofrendaban al sol para renovar sus fuerzas. Asimismo, entre los pueblos mesoamericanos tenía un importante significado tanto en la vida religiosa como en la cotidiana. Cabe resaltar que las flores de Pascua necesitan un cuidado especial sobre todo si se quiere prolongar su duración más allá de las navidades, ya que es muy posible que pierda su esplendor tras haber transcurrido esta temporada. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales y a la página web del Parlamento Andino para que te enteres de más datos curiosos que se conmemoran en este mes de diciembre. Hasta pronto.